Ven Señor Necesito tu abrazo Ven Señor Soy tu hijo, abrázame Ven Señor Necesito tu consuelo Ven Señor Soy tu hijo, abrázame A pesar de mis fracasos Ven, levántame A pesar de mis errores Ven, ven, consuelame A pesar de mis errores Ven, levántame A pesar de mis errores Ven, levántame A pesar de mis errores Ven, consuelame Yo te seguiré No me rendiré Yo te seguiré No me rendiré A pesar de mis fracasos Ven, levántame Ven, levántame A pesar de mis errores Ven, consuelame Ven, consuelame Yo te seguiré No me rendiré Yo te seguiré No me rendiré Yo te seguiré No me rendiré Ven, ven, consuelame Ven, consuelame Ven, consuelame A pesar de mis fracasos Ven, levántame Ven, levántame A pesar de mis errores Ven, no suelame Ven, no suelame Ven, no suelame Ven, no suelame